¿Cómo estás? ¿Cómo andan chicos? Muy bien. ¿Ves cómo arrancaste? Arriba. Hoy Mariano tiene muchas ganas. Hoy está con muchas ganas. Ahí tengo que descargar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con elásticos. Ahí yo te escuché que decías que hay de distintos colores. Y en realidad los colores son porque son de diferentes resistencias. Ah. ¿En naranja qué sería una resistencia intermedia, no es cierto? Intermedio. Intermedio. Es un intermedio. Y el negro. Agradecer a mi gorrito. Ay, te combina con tu gorro. A nuestros amigos de Father Tracker. Father Tracker. Father Tracker, gracias por esto. Muy lindo. Que todo el equipo de la jaula tiene. Gracias. Acá vos tenés en gris. Muy clásico, tranquilo. Bien. Muy lindo, muy lindo. Me lo voy a usar. Ya te llegará el tuyo, Vir. Bueno. Me voy a sacar el saco así hacemos esto como corresponde. Bueno, estamos con elásticos en las manos. Colchonetas. Yo estoy muy deportivo. ¿Qué más necesitamos, Virgie? Eso. Y un poco de agua. Y lo bueno, los que no tienen este tipo de elásticos en su casa pueden agarrar un elástico. Que todas las mujeres tenemos elásticos. Y es de color normal. Una calza vencida, una media. ¿Verdad? Una media bien gruesa. Porque las cancams y niñitas no tienen tanta resistencia. Pero las gruesas sí tienen más resistencia. O si no, las que son de descanso, que son más duplas. Una pregunta antes de empezar. Vir, ¿necesitas entrar en calor como todos los ejercicios? Siempre. Hay que entrar siempre en calor. No puedo parar. Hay dos cosas fundamentales. La entrada en calor y después la elongación. Porque si no quedamos todos con los músculos duros, hay que generar que se mueva el ácido láctico elongando. El psoas. Y la entrada, obvio, hay que estar. Yo ya estuve entrando en calor. Hoy hablás del ácido láctico y ahí le brillan los ojitos. Estúpido. Bueno, ya Vir estuvo entrando en calor, nosotros también. Vamos a empezar. Hoy vamos a hacer, les preparé el sexto ejercicio. Y vamos a estar haciendo ocho repeticiones. Lo ideal es, bueno, con ustedes no vamos a estar menos. Estuve internado. Pero para los que nos están viendo, son ocho repeticiones, entre ocho y diez. Porque son un poquito más exigentes, que trabajamos un poco fuerte los músculos. No traten de hacer diez entradas. No, olvídate. Recordá que Horacio está convalesciente y que yo soy de riesgo. Estoy internado. Ayer me preguntaron cuánto tiempo me dura la carta. Por las ganas. Tengo que irme al banco, de hacer la clase de gimnasia y irme al banco. Vamos, vamos. ¿Qué hacemos? A las ocho de la noche iba al banco. No, no. Mirá, Mariano, que esto nos preparé especial para tus rodillas, ¿eh? Porque son para trabajar bien los cuádriceps. Rodillas gastadas tengo. Sí, sí, sí. Tanto arrastrar. Por eso, pero para el dolor de rodillas lo mejor es fortalecer bien los cuádriceps. Es verdad, es verdad. Para que no trabaje tanto. Muy bien, empecemos entonces. Bueno, ¿están listos? Sí. ¿Estamos? Bueno, ponemos los dos pies arriba del elástico. Sí. Lo agarramos ahí, nos bajamos y lo ponemos por atrás. Lo mantenemos ahí. Y ahora vamos a hacer... A ver, corregime las piernas también. Estás con las piernas. Las rodillas. Muy bien, vosotros. Sos una rana. Cerra las piernas. No, bueno, pero quería que me corrijan. Las rodillas hacia afuera o qué? Te vas a lastimar las rodillas. Para eso tendrías que tener las piernas, los pies más separados. Ok, perfecto. Ahí, de costado, hay que bajar ahí. Nunca vas a bajar ahí. Que si yo bajo para adelante con las rodillas, las bastimos. Así que siempre ahí atrás. Perfecto. Y ahí hacen la resistencia. Se dan cuenta que trabajan mucho más que con una sentadilla común. Es verdad. Tienen que ir más arriba que puedan. Verdad. ¿Ah? Muy bien. Primer ejercicio. Vaya. Tachado. Completado. Genial. Ahora vamos a hacer... Esos eran sentadillas. Ahora vamos a hacer estocadas, que me voy a poner de costado, con una sola pierna, un pie pisando el elástico. Sí. Y voy atrás y bajo. Siempre hacia atrás. Y también hago esto con los brazos. Cuando va hacia atrás. Estoy trabajando. Claro. Estoy trabajando bíceps, cola y cuádriceps. Ok. Qué completo que es este. Es súper completo. Muy completo. Y vamos cambiando. Cuanto más despacio lo hagan, más va a trabajar todos los músculos. Ah, hay que hacerlo lento. Hay que hacerlo lento. Bien despacio. Ahí. Con una pierna y la otra. Cuidado del elástico. Es un riesgo. Esto cada completado. Completado. Importante tener los elásticos bien agarrados para que no se te disparen para cualquier lado. Aquel que nunca trabajó. Si no, si no te da un latín. Es lo primero que hay que agarrar bien el elástico. No te olvides que hace dos añitos le rompí la carita, Horacio, con una pelota. Hoy tengo miedo. Bien. Ponete más lejos. Tercer ejercicio. Entonces, el otro parado es con una pierna, vamos a hacer sentadilla con uno, pero vamos a ir, giro, ahí. Entonces, trabajo isométrico el cuádricep que no se mueve. O sea, fijo. Está fijo y el otro se mueve. Ah, fijo. Me siento señorita fitness. Ahí. Ah, ok. Para un lado y para el otro. Perfecto, bien. Y cambiás de pierna. Muy bien. Ya lo tenemos este también. Genial. Ya tenemos tres, ¿no? Sí. Cuatro, cuatro. Ahora vamos al piso. Cuatro adentro tengo ya. Tres. Es la cuarta que tengo adentro. No. Este no era el cuarto. No, pará. Hicimos primero este, después hicimos estocada, después hicimos el de lateral y algo más hicimos, ¿o no? Tres adentro tengo. Basta. Vamos. Vamos con el cuarto, entonces. Al piso. Al piso. Ahora vamos a trabajar abdominales y brazos. Ok. Está bueno porque uno combina los grupos musculares. Ah, sí. Entonces ahora, un solo pie. Sí. Sí. Me acuesto con los brazos levantados, estiro y traigo. No, no entiendo. No entiendo. Lo puedo dejar. Uy, sí. Uy, cómo labura este. No, me está matando. No, me está matando. Soy Nicole Neumann. ¿Tenés un dato? ¿Tenés un dato? Hay un doctor. Preguntale vos, Virginia, preguntale vos quién es el novio de Nicole. Che, Marian, ¿quién es el novio de Nicole? Te voy a responder que la medicina está en esa familia. ¿Qué área de la medicina? Claro. Y es un excelente doctor. No, ¿qué área de la medicina? No, si es bueno. En general, es un gran médico. Rubio por ocho. Canatz. ¿No es de la AESI? ¿Es un poco más grande? Muy interesante. Me encanta. Una pieza de relojería. ¿Estaba soltero? Eso no se pregunta. No se pregunta esas cosas. Claro, por la duda. Evidentemente, ella nunca toca lo que no está soltero, Nicole. Jamás. Quieren entrar dos alumnos más y no tienen la revisación médica. Bueno, el último ejercicio, Vir, ¿qué vamos a hacer? Chicos, sin revisación médica no pueden entrar. Es verdad. Vamos a trabajar piernas y colas. Vamos a terminar con ese. Así que miren lo que hago. A ver. Ah, mi fuerte. Paso. Sí, pero está buenísimo. Está buenísimo. Pongo ahí el elástico entre medio de la zapatilla. Apoyo. Uy, ven. Eso no tiene que pasar. Una pierna. Eso no tiene que pasar. ¿Una sola o las dos? Ahí va. No, una sola. Esperen que se me mueve para arriba. Ahí está. Apoyo ahí y voy. Arriba. Sería la famosa patadita de burro, querida, ¿no? Burro vos. Burro vos. Sí, pero con resistencia, que es buenísimo. Trabaja un montón. Sí. Ahí va. Mejor acá el boom, verán, nena. Tomalo Fabián de frente. Ahí es. Bueno, es lindo ese plano. Ahí va. Pueden hacerlo para arriba también. Hay que tener cuidado porque se patina. No tengo nada de cola, señor. Ahí está. Es verdad. Sobre el dos y vas a tener. Ahí. También lo pueden hacer así, como patadita. Pero mejor es ahí. Ahí trabaja más. Acá trabaja muchísimo también, ¿eh? Para el sol y para el sol. Ok. Patadita. Sí, muy bien. Fuerte el glúteo. Lo tengo hirviendo. Sí. Vos siempre lo tenés hirviendo. Ay, tengo el glúteo hirviendo. El glúteo. El glúteo. Un solo glúteo. Tengo la colita hervida. Pero vos tenés que calcular bien porque si trabajás mucho. Ya voy a la otra hora. Ah, me voy a la otra hora. Tenés que trabajar las dos cachas. Claro. Horacio pagó media jornada de clase. Ya se levantó. No, lo que pasa es que estuve internado, ¿viste? En mi casa. Dije, ¿verdad que estuve internado? Y me viene diciendo, esa carta no vale más, me dijeron ayer. ¿Cuántos días la vas a usar? Vir, te mandamos un beso grande. Como siempre un placer que compartas los juegos con nosotros. Un beso.